Manualidades Heli. Aprende y crea. 15 ideas decorativas para el almacenamiento de papel higiénico en el baño. Idea 1. Preciosa caja con tapa. Esta idea te ayudará a hacer una decoración genial en tu baño que luce muy elegante y que además te será sumamente útil. Lo mejor es que puedes hacerla tú misma con el tamaño que necesites. Idea 2. Portarollos para pared de madera. Con un portarollos como este harás una gran diferencia en la decoración de tu baño. Además es perfecto para aprovechar espacios en las esquinas de las puertas. Idea 3. Estante de tres en raya. Si quieres hacer algo original para decorar y también añadir mucha funcionalidad a tu baño, puedes hacer un estante como este para colocar en tu baño. Idea 4. Soporte colgante para los rollos. Con ramas y cuerda podrás hacer este soporte para tus rollos de papel. Quedará muy bien en tu baño, ya que es una pieza original y muy útil. Idea 5. Estante vertical delgado. Si no tienes mucho espacio en tu baño, esta es la idea perfecta para ti, ya que ocupa muy poco y te permitirá almacenar cuatro rollos más el que tengas en uso. Además se ve muy bien. Idea 6. Repisa en forma de rombo. Con una repisa como esta podrás almacenar muchos rollos de papel higiénico en tu baño de una manera original. Y lo mejor es que los tendrás siempre a la mano para cuando necesites tomar uno. Idea 7. Soporte de cuerda. Con tan solo usar cuerda y un gancho para colgarla podrás hacer este soporte tan lindo y elegante para colocar rollos de papel higiénico en tu baño. Es una idea genial para decorar. Idea 8. Estante de tablas diagonales. Un estante como este es perfecto para ahorrar espacio y además almacenar varios rollos de papel higiénico y tenerlos a la mano en todo momento. También decora muy bien. Idea 9. Repisa con forma de nube. Una repisa como esta en la pared te permitirá almacenar varios rollos de papel higiénico en tu baño y tenerlos a la mano. Además es una decoración preciosa y original gracias a su forma. Idea 10. Estante para papel y revistas. Si te gusta tener revistas en tu baño, este estante te vendrá como anillo al dedo. Es perfecto para colocar dos rollos de papel y también para decorar con una planta y un ambientador. Idea 11. Barras de acero para almacenar papel. Un soporte como este será fácil de instalar y además es una opción económica que puedes aplicar para organizar y decorar tu baño con mucha elegancia. Idea 12. Repisa rectangular. También puedes optar por una repisa como esta para colocar en cualquier parte de tu baño y almacenar en ella el papel. Quedará muy bonita y te será sumamente útil. Idea 13. Estante vertical pintado. Si aplicas pintura a tu estante vertical podrás hacer que vaya a juego con el resto de tu decoración. También puedes decorarlo con un florero y tus plantas favoritas. Idea 14. Arma un estante con cajas de madera. En caso de que cuentes con más espacio en tu baño puedes aprovecharlo con este excelente proyecto de bricolaje que podrás hacer con cajas de madera. Idea 15. Aprovecha una rama gruesa. Así podrás hacer una decoración original, llamativa y además muy útil en tu baño. Dependiendo de la rama que utilices podrás almacenar varios rollos de papel higiénico. Si te han gustado estas manualidades no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Selly. Aprende y crea.